J.L. Asuaje, Mario Moronta y Jesús González de Zárate. Esto me refiero, son miembros de la conferencia de Piscopá. Los directivos, la presidencia de la conferencia de Piscopá. Y del lado del alto gobierno estuvieron el canciller Maduro, el vicepresidente Elías Agua, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y José Vicente Raquel. Hasta ahí llegó. Bueno, me parece muy normal, me parece muy bueno, y ojalá que el gobierno se reuniera con todo el mundo. Y se reuniera con todo el mundo y tratara con respeto a todos los sectores. Me parece muy bueno que se reúnan con la Iglesia Católica, porque es una institución importante del país. Y lo normal es que un gobierno se reúna con todos los venezolanos.